PERCO GANG GANG, 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 GANG GANG, GANG And I know there's no replacing what we had going on So long, but when it hurts I can make it better Girl, if it works It's gon' be forever We've been through the world I said okay Love you Fumando me siento tranquilo y si quieren frenar yo la tengo conmigo Pa' buscar dinero siempre estoy activo Si hay que prenderte lo hago sin testigo Venga pucho y consejo no escucho me meto una tera y estoy en modo trucho Venga pucho y consejo no escucho me meto una tera y estoy en modo trucho No hablé de mujeres que a la tuya le encanta el corito con el acero Pero al cuero yo no le hago caso Después que le doy al coro se la paso Voy al paso, triteri en el paso yo tengo sistema siempre endemoniado No me llames que estoy ocupado Y no hable de esa vuelta que todo ha planeado Que lo que, cuantos son, que les frenamos y tú si son Esta gente no tiene sazón Se coro contra el coro hacemos una invasión No hace falta ni darle mención, le mudó a su fuerza Ellos saben quiénes son Que paso pequeñones te caíte de bloqueta atrás Y al rato te moríte Me encapucho y consejo no escucho me meto una tera y estoy en modo trucho Me encapucho y consejo no escucho me meto una tera y estoy en modo trucho No hablé de mujeres que a la tuya le encanta el corito con el acero Pero al cuero yo no le hago caso Después que le doy al coro se la paso Voy al paso, triteri en el paso yo tengo sistema siempre endemoniado No me llames que estoy ocupado y no hable de esa vuelta que todo ha planeado Que lo que, cuantos son Que les frenamos y tú si son Esta gente no tiene sazón Se coro contra el coro hacemos una invasión Que lo que, cuantos son Que les frenamos y tú si son Esta gente no tiene sazón Se coro contra el coro hacemos una invasión Fumando me siento tranquilo y si quieren frenar yo la tengo conmigo Pa' buscar dinero siempre estoy activo y si hay que prenderte lo hago sin testigo Venga buchi con seco no escucho me meto una dera y estoy en modo trucho Venga buchi con seco no escucho me meto una dera y estoy en modo trucho Gang 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 pero gang No nigga gang gang Demonio del bosque Pao 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 Colocito Kao La